A ver, angáquenate mi vida, tierra ensalada Mi corazón y la copla en ti se apagan Mi corazón y la copla en ti se apagan Echale mi mala copa, pa' quita echada Que me entre como tus ojos la apuñalada Que me entre como tus ojos la apuñalada Tiene la luna cargando viñas de angaco El sol de los arenales dora tus labios Olor a pájaro, todo tiene tu pago A ver, angáquenate mi vida Tierra caliente, en tus ojos nace el vino Y el agua riente, en tus ojos nace el vino Y el agua riente, por los alitrales negros Me voy quemando Tu boca promete el agua que estoy deseando Tu boca promete el agua que estoy deseando Viene la luna cargando viñas de angaco El sol de los arenales dora tus labios Olor a pájaro, todo tiene tu pago